En este segmento de tecnología de Marte Financiero, le damos la bienvenida a Tomás Enríquez, quien es gerente de Mercado Corporativo de Claro, Panamá, quien nos va a estar hablando acerca de la transformación digital, las tendencias del cloud para las empresas y todo lo que tiene que ver con la innovación digital. Muchas gracias. Muchas gracias, Katushka. Tal cual, mi nombre es Tomás Enríquez. Y, como no, mucho gusto y bienvenido. Pues cuéntanos acerca de cómo es ese proceso de transformación digital y cómo una empresa de tecnología como Claro está abordando este desafío, dado que las empresas demandan mucha data, demandan infraestructura en la nube para poder soportar todas estas operaciones ahora que hay mucha gente en remoto. Bueno, para comentarte un poco, Katushka, desde que fue declarada la pandemia en el país, Claro ha tratado de llevar una estrategia muy enfocada en garantizar la comunicación de nuestros usuarios, proteger a nuestro equipo de trabajo y asegurar la estabilidad de la red. La demanda de servicios incrementó en todo el país debido a la implementación del teletrabajo, uno, que es muy importante, la educación virtual, y los meses de confinamiento ha traído como resultado un tráfico móvil, un incremento en el tráfico móvil, y adicionalmente, pues, un 20% más de descarga y navegación. Debido a esto, una de las primeras acciones que realizamos para sobrellevar la demanda de conexión fue reforzar nuestra infraestructura y capacidad para cubrir la mudanza geográfica de servicios para mantener a nuestros clientes conectados con un servicio óptimo y de calidad. Manteniendo la más alta calidad en servicios de atención, entregamos soluciones en internet, telefonía móvil y telefonía satelital. Y aquí sí hago un paréntesis porque cuando nos referimos a Claro no nos referimos solamente en soluciones móviles, sino nos situamos en querer ser el proveedor preferido en soluciones empresariales en términos de conectividad, ofreciendo innovación y tecnología dentro del negocio de las telecomunicaciones. Actualmente, Claro posee un 25% de mercado panameño en telefonía móvil, siendo líderes en la modalidad post-pago. Fuimos pioneros en la implementación de las redes 4G LTE y un 91% de nuestros clientes se encuentran situados en esta red. Y en este sentido, entonces, ¿cuáles son esas propuestas corporativas que tiene Claro para atender toda esta demanda de tecnología en la nube de las empresas? Bueno, en el sector empresarial, le puedo hablar, en el último año, sin duda la pandemia, pues afectó a todas las industrias, cambiando la dinámica de consumo y la manera de operar de miles de empresas y corporaciones no solamente en Panamá, sino a nivel mundial. Sin embargo, también ha traído grandes aprendizajes, ha acelerado fuertemente la transformación digital de las empresas y muchas gestiones cotidianas que se proyectaban quizás para dentro de tres años o más, hoy día ya son una realidad. Muchas empresas que estaban acostumbradas a utilizar sus canales tradicionales de atención tuvieron que emigrar rápidamente a canales digitales y utilizar nuevas vías de atención a clientes para ello. La demanda de servicios empresariales aumentó fuertemente, sobre todo en los servicios que más se utilizaron fue, entre los que puedo mencionar, Microsoft, Google y página web con dominio empresarial. Y en ese sentido, entonces, ¿qué ofrece exactamente, claro, en la nube para las empresas? Si están necesitando más infraestructura de conectividad para trabajo remoto, manejo de data de manera remota, el tema de la infraestructura, se habla mucho de la nube híbrida y la nube privada. Mira, tocas un punto muy interesante. Se habla mucho de las nubes, se habla hoy día de lo importante que es la nube, pero en realidad la nube ha estado con nosotros todo el tiempo. Yo te puedo decir y te puedo describir que las nubes empresariales, y voy a tratar de hacer la mejor analogía para no entrar tanto en lo técnico y entrar en lo práctico. Si existen nubes privadas, existen nubes públicas y existen nubes híbridas. Si hablamos de una nube privada, y quiero hacer la mejor analogía, es mi carro propio. Mi carro propio, yo me monto mi carro, lo enciendo y me lleva a cualquier lado, en cualquier momento. Eso es una nube privada. Y cómo puede ser es el centro de cómputo dentro de la empresa. Pero, ¿qué pasa con este centro de cómputo en la empresa? Tiene gastos muy, muy directos, como mantener las 24 horas, el cuarto debe estar refrigerado, y trae gastos de luz muy, muy altos. Y luego entonces entró la pública, donde uno, y la mejor analogía para esto es utilizar el medio de transporte de bus, de metrobús. Yo comparto conjuntamente con muchas personas un servicio de transporte. Y eso se ve comúnmente cuando tenemos acceso a internet y bajamos sitios, entramos en sitios donde muchas otras empresas también están. Pero no es lo que está buscando, no es la mejor solución de lo que está buscando el empresario. Y es por eso que se crea la nube híbrida, que es lo que hoy día se habla comúnmente. Y si hacemos una analogía de una nube híbrida, pues te puedo mencionar el Uber que tú utilizas, el servicio, todo el mundo lo utiliza, y es privado, es solo para ti. Pero tú no eres el dueño de la nube, simplemente tú eres el usuario de un servicio que se presta. Y las empresas buscan cada vez más herramientas que les ayuden con la virtualización de los procesos a través de estructuras de trabajo flexibles que permitan disponer de la información que se necesita de manera efectiva, rápida y sencilla. El uso de los servicios de la nube también forman parte de nuestra vida cotidiana. De manera individual, todos hacemos uso de estos servicios sin darnos cuenta donde almacenamos nuestras fotos, el uso de los correos y cualquier otro dispositivo. Y como te menciono, Katiuska, esas son las tres grandes diferencias que hay entre las nubes, pero en la nube, los servicios de nube siempre han estado con nosotros. La propuesta entonces de Claro, ¿en qué consiste? Claro Panamá cuenta con un servicio de Claro Cloud, un servicio que brinda soluciones tecnológicas a las empresas a través de servicios de informática de la más alta calidad, poca complejidad, con aplicaciones líderes que ofrecen todas las herramientas necesarias para optimizar los resultados de los negocios. Todo desde una sola consola de administración. Es importante mencionar que cuando utilizamos, damos estas propuestas, se las damos a los clientes, a los empresarios, a la medida de sus necesidades. Pero lo más importante es que van a pagar por lo que utilizan. Eso es la promesa que tiene Claro para todos los clientes empresariales. Es una nube bajo demanda, entonces, dependiendo de lo que necesite, ¿la industria va a utilizar esa capacidad? Correcto, así es. Así es. Para las pequeñas y medianas empresas, ¿qué facilidad ofrece esta tecnología, dado que no tiene que invertir en grandes centros de cómputo propios, sino que puede, por decirlo así, alquilar un espacio en la nube para sus servicios? Así es. La incorporación del cloud computing en las empresas eleva la eficiencia y simplifica las operaciones empresariales. Ese es, digamos, el enfoque más importante. Lo que les permite concentrarse en actividades propias de su modelo de negocio y optimizar recursos, ya que contratar servicios individuales puede resultar ser aún más costoso. Además, nuestros clientes corporativos reciben atención al cliente personalizada y un soporte con acompañamiento personalizado. Eso es muy importante. Siempre vamos a darle al cliente una atención personalizada, pero sobre todo un acompañamiento para que obtengan las soluciones y los resultados saquen el mayor beneficio. Por ejemplo, en el caso de Panamá estamos viendo una proliferación también de nuevos emprendimientos que demandan más capacidades, más data. ¿De qué manera se respalda la nube de Claro? Siempre se habla de tener mayor redundancia. ¿Cuáles son esas garantías del servicio que no se va a interrumpir? Mira, te puedo decir que dentro del portafolio de servicios de Claro Cloud, nosotros, Claro, pues, ofrece a manera de software servicios con un amplio portafolio de licenciamiento alojados en la nube. Y te puedo mencionar el caso de Microsoft 365, Power BI, licencias de Google, Workspace, licencias de antivirus, correo empresarial, páginas web, almacenamiento en línea, copia de seguridad para cualquier tipo de máquina, solo por mencionar a uno. Y todos alojados dentro de la web. A nivel de infraestructura como servicio, te puedo decir que, Claro, va a estar ofreciendo, pues, dataceptos virtuales, servidores virtuales con renta fija. O, lo más importante, le damos al cliente la oportunidad de cargos por uso, que es una modalidad nueva que se está dando en este momento. Y es una propuesta diferenciada a nuestros, a diferencia de nuestros competidores, esa es la apuesta que le hace Claro con este nuevo sistema de Claro-Claro. ¿Cómo toda esta infraestructura ayuda y contribuye a la digitalización de los procesos empresariales? Muy importante tu pregunta, Katyushka. Y debo decirlo, con la llegada de la pandemia, el sector empresarial de Panamá se vio obligado a acelerar su transformación digital. La necesidad de utilizar canales digitales creció enormemente. Las micro, pequeñas y medianas empresas vieron la necesidad de utilizar páginas web, tratar de, con el encierro, tratar de, a través de estos servicios digitales, promover todos sus productos. Y, ¿por qué no? Si querían darle continuidad al negocio, era la única manera de poder comercializar a sus productos, conjuntamente con un servicio de delivery que le llevara todos los productos a la casa, a la puerta de la casa del cliente. Y eso es lo que ofrece Claro. Estamos tratando de darle la importancia de estos servicios para la continuidad de los negocios. Y, ¿por qué no decirnos? Solidaridad con nuestros clientes cooperativos para aliviar el impacto de la pandemia, habilitándoles beneficios especiales desde el inicio de la pandemia. Le dimos totalmente gratis a todos nuestros clientes Microsoft Team por seis meses. Capacitaciones gratuitas sobre cómo utilizar herramientas para atención de clientes y de reuniones. Cuando vemos cada vez más la digitalización de los procesos, también surgen alertas y alarmas por la ciberseguridad. ¿Cómo se blindan todos estos sistemas para evitar el robo de data, el robo de información, que hoy en día es uno de los flagelos que ataca al sector corporativo y también a los clientes? Es importante que se mencione el tema. Claro, tiene productos, contamos con expertos en temas de cybersecurity. Los ciberataques cada día más se ven en, ya es una realidad. Realmente es importante que mantengamos a todo nuestro personal conectado, pero que tengamos esas conexiones, las tengamos seguras. Se usan conexiones bien, bien seguras a través de implementación de dispositivos en casa que permitan mantener al empleado fuera de las instalaciones, en la comodidad de su hogar, pero con la seguridad y respaldo que le brinda a todos estos servicios de cybersecurity que ofrece, claro, a todos nuestros clientes para que el empleado pueda trabajar desde su casa y que el empresario tenga la seguridad y el respaldo de que la información empresarial y de su compañía está en buenas manos. ¿Cómo puede una empresa, bien sea grande, mediana o pequeña, solicitar estos servicios de la nube de flag? Le puedo comentar que nosotros tenemos una oferta para cada cliente, dependientemente si es pequeño, si es mediano, si es muy grande, multinacional, tenemos una propuesta para la necesidad de cada uno de nuestros clientes. Pero lo más importante, Katyushka, es que va a estar tallado a la medida de las necesidades de nuestros clientes. No queremos venderle de más a nadie, lo que queremos es que lo que vayan a necesitar sea lo que nosotros les vamos a proponer. Pero lo más importante es que van a pagar por lo que utilizan. Ese es el sello de garantía que tiene claro con todos estos servicios de Claro Cloud. Hacen ustedes un diagnóstico previo entonces para saber la necesidad exacta de la empresa porque puede ser que esta semana o este mes una empresa tenga una capacidad pero a las siguientes si de repente se dedica a algún tema específico que genera mucha demanda en algún tipo de temporada tenga que necesitar más capacidad. Correcto, has dado en el clavo. Las empresas nosotros estamos conscientes de que las empresas aumentan sus servicios y en ocasiones servicios que no están utilizando también le dan de baja. Es por eso que digo que este producto de Claro Cloud es altamente flexible y manejado a través de una sola consola donde el usuario donde el gerente de cómputo o la persona encargada puede colocar servicios o puede darle de baja a servicios en una sola consola de administración se puede autogestionar no tiene que llamar al call center y demás sino que en una sola consola él va a poder autogestionarse esa es la promesa que le estamos dando a nuestros clientes. Entonces pueden solicitar el servicio a través de la plataforma en línea de Claro Panamá o tienen que ir a un centro de servicio físicamente. No, tal cual como lo mencionaste Katiuska solamente ingresando a www.clarocloud.com.pa pueden hacer pueden pueden colocar toda su información pueden llamar también al 892 00 o escribir un correo a claro punto empresas PA arroba claro punto 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 pa déjenos saber cuáles sus datos lo más importante y de seguro un ejecutivo un asesor le estará llamando para ofrecerle la mejor solución pero lo más importante es la necesidad de su negocio nosotros tenemos una propuesta para cada uno de nuestros clientes. Se dice siempre que Panamá es un hot logístico marítimo de servicios financieros de transporte de personas de transporte de mercancía ¿qué pasa con un hot digital? ¿está cada día desarrollándose más ese hot de data en Panamá según el punto de vista de ustedes como empresa de telecomunicaciones? Sí cada día más gracias a la posición geográfica que tiene Panamá cada día más se habla de un hot se habla ya es una realidad años atrás eso era viene 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 y hoy le puedo decir ya es una realidad ya es algo que tenemos y claro está preparado para esa demanda de clientes que necesitan hacer movimientos utilizar a Panamá la posición geográfica de Panamá importante para sacarle provecho a cada uno de los negocios que tienen nuestros clientes por qué no decirlo tiene todo el respaldo de América Móvil líder en este continente en soluciones y por qué no decirlo en cantidad de usuarios a nivel de América como experto del sector de las telecomunicaciones y de tecnología en la nube cuáles tendencias más marcarán el futuro de las empresas estos almacenamientos en la nube yo lo puedo decir de Big Data yo le puedo decir que las tendencias ya las estamos viviendo transformación digital toda empresa que no tenga un presupuesto de telecomunicaciones o de tecnología es una empresa que día a día año a año va a aparecer cada día más las empresas tienen que aumentar sus presupuestos de tecnología es importante la tecnología el aceleramiento que tiene el crecimiento que tiene es geométrico es muy grande y toda empresa tiene que rápidamente por muy pequeña grande mediana que sea tiene que pasarse a canales digitales a canales de comercialización en línea y no solamente en Panamá sino por qué no decirlo de Panamá al mundo cada día más más globalizadas tendencias como la de teletrabajo vinieron para quedarse se lo puedo mencionar una conexión a internet es cada día más vital para cada empresa y vino para quedarse pero esa conexión tiene que ser una conexión segura hoy en día ya grandes empresas como Nike y Amazon pues hacen toda una un despliegue de análisis de algoritmos vienen ya con información de Big Data y claro tiene y va a traer esos productos para el deleite de todos nuestros clientes empresariales es manejo de información hacia dónde la mejor información es la que todos los días el usuario con su celular va almacenando va navegando va bajando va compartiendo y cada día más hay mucho análisis detrás de esos hábitos de consumo de nuestros clientes y esa información y esos productos los vamos a traer a Panamá para el deleite de todos nuestros clientes corporativos ¿los centros de data de Claro están en Panamá o en qué parte de la región conjugan toda su operación? ya hoy día le puedo decir todas las empresas por dar unos ejemplos Amazon Amazon todos sus centros de datos ni siquiera están en Estados Unidos de hecho nadie sabe dónde están los centros de datos de Amazon ¿por qué? por eso mismo porque los ciberataques se están dando a la orden del día cada día más lo importante es que se tengan conexiones y conexiones seguras con un firewall que realmente pueda anticiparse a daños en términos de antivirus o en términos de un hacking que quiera penetrar las primeras líneas de defensa de toda empresa entonces independientemente donde estén los servidores los IDC de las empresas nosotros le decimos nosotros nos necesitamos conectar a la empresa y a cada uno de sus empleados pero una conexión conexión segura para que pueda trabajar y desarrollarse plenamente dentro de su mercado le damos las gracias por esta entrevista a Tomás Enríquez gerente corporativo de Claro Panamá muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias gracias